Amigos, buenos días, bendiciones, ahorita ya estoy acá con la madre de Axel, como se dieron cuenta la primera grabación, segunda grabación no pude entrar, entonces ella pues ahorita ya salió afuera, estamos platicando con ella la situación de cómo está nuestro compañero allá adentro, entonces ya Nicolás, buenos días, ante todo pues no sabe cuánto lamento y siento esto que está pasando. Bueno, mire hay muchos amigos también que están preocupados, no solo usted ni nosotros todos estamos preocupados sobre la situación de la salud de Axel, entonces nos gustaría que nos ayude un poco a saber cómo está, porque realmente yo no puedo entrar, no me deja, no se dio cuenta, no puedo entrar, solo una persona permiten, entonces queremos saber cómo está Axel, cómo se encuentra él. El Axel cuando estaba allá en Tiquizate estaba consciente, él ya no hablaba y él tiene raspones y está saliendo hemorragia en los oídos, en la boca, en la nariz y ahorita como a las 7 y media me lo recibieron aquí en el Hospital Rubio en la capital, pero él está consciente, él no habla, como que el hablado se le fue y todo esto tiene morado y ahorita van a hacer una grabación en la cabeza y entonces en un sanatorio fui a averiguar, me cobraban 60 mil pesos, entonces no, mejor agarré para acá, y Diosito lindo, verdad, la buena persona, una persona me dio a pagar en una ambulancia, rápido venimos, entonces aquí estamos, 7 y media me recibieron a él, pues. Miren amigos, a pesar, a pesar que el hospital es parte del gobierno supuestamente, pero ni aún así se tuvo que pagar la ambulancia para agarrar, sí, imagínense amigos, es algo que no les regalaron nada en esto, lamentablemente, entonces ellos ingresaron acá en la ciudad capital, al hospital a las 2 de la mañana, entraron ellos acá y según me comenta acá en Giannicolás, a las 7 minutos lograron ingresarlo, atenderlo, mejor decir así rápidamente, ¿sí me lo encendió? Te lo dieron a atender, entonces amigos, la verdad nosotros pues estamos preocupados y a la verdad tratamos la manera de, como yo personal, trataré la manera de apoyarlos en lo que se pueda, no solo está Axel, también también comenta ella, acá me dice que también Marcos ahí está. Ahí está, él tiene el ojo así hinchado, él ya no mira con su ojo, yo ya hablé ahorita como 10 minutos, le pregunté, y él me dijo, miren, me dijo, ellos le van a poner, perdón, le van a poner, y aquí se le quebró el brazo, con una antena de clavos creo que le van a poner, la van a operar, y la vista ya no, la perdió, actualmente ya la perdió. Entonces, él sí, platica, él sí, pero mi hijo no. Está inconsciente una vez, el tubo está inconsciente. Sí, él sí está consciente. El más afectado, el más grave es Axel. Es el Axel. Ah, la gran pucha. Bueno, venía manejando, acá era el compañero, el Marcos venía manejando, pero ustedes saben que a veces el más mal, el que lleva más el cuentazo, es como el segundo de atrás, lamentablemente. Entonces, les digo que a ustedes no les dio tiempo de llegar en el lecho, no les dio tiempo. A mí me dejaron de última hora los avisos, y Camila Elvita inmediatamente ya estaba aquí cuando yo llegué en el hospital de Quisate. Yo llegué como a las ocho de la noche. Ajá. Y ellos preguntaban a la familia cuando llegamos nosotros, pues. Ellos llegaron más rápido que ustedes. Sí. Sí, bueno, fíjense, yo realmente, como les platicaba a los amigos, no estaba allá. Yo vi los videos, fotos, y me mandaron los muchachos allá. Me dijeron, vos, mira, tu integrante, tu compañero, tu trabajador, me decían, este, tuvo un accidente, chocó otra moto. Entonces, ah, la verdad, no puede ser. Entonces, igual forma, revisamos los videos, y sí, si miran el lácteo, estaba tirado de una vez. Entonces, incluso, pues, ahorita, pues, ya tenemos una idea más a fondo, una información más a fondo de cómo está la situación de su salud de aquel. Y la verdad, pues, no tenemos buenas noticias en este sentido. No tenemos buenas noticias. Aquel, pues, está bastante grave en esto, bastante fuerte. Pasamos todavía con los bomberos aquí en la capital, y el muchacho me dijo que ahí solo Dios con él. Ni ahí también. Ni ahí, no me recibieron. Está, 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 está. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, yo lo personal me siento bastante triste en esto. Ahora, imagínense la madre, la mamá de él, pues, está aquí enfrente de nosotros. Imagínense, este, es algo duro todavía, peor todavía, la situación se está pasando. Algo que realmente no se esperaba así de a nadie se le desea esto, o a nadie, a nadie. Incluso también la otra persona, y saber ni quién será, también está grave, también, que también tuvo un accidente. Se partió la cara, a veces más, también. Entonces, no sé, exactamente, hasta aquí no puedo yo definir cómo fue exactamente el golpe, el choque, no sé, el choque más que todo. No sé cómo fue exactamente, pero lo que sí le puedo decir de que aquí, pues, trataremos la manera de ver en qué ayudamos y apoyamos para solucionar sus problemas. Y, especialmente, se recupere, va, porque necesitamos. Bueno, las cosas materiales, las motos, las motos, algo así, con el teléfono, todo eso, pues, se hace. Eso, pero, es lo de menos. La vida, sí. Las cosas materiales, es lo de menos, ya. Ya un teléfono, pues, ni modo, se compra. Después, la moto, pues, se agrega, o sea, ya se hace, va, eso es lo de menos, pienso yo. Pero, ya la vida, y como yo platicaba con Cindy, le decía que lo más peor es en la cabeza. En la cabeza, más delicado, ¿verdad? Es lo que más preocupa, porque es el cerebro, o sea, la ocultadora de uno, pues. Fue un raspón, una quebradura, pues, ni modo, uno no está contento con eso. O sea, uno no es feliz con eso, igual que va, pero yo siento que hay más solución, más rápido, se recupera, va usted. Pero de lo que es parte de la cabeza, ay, Dios mío. Bueno, ahorita aquí estamos desayunando, e incluso, este, ella ni comer quiere. Ya, no quiero comer. Sí, realmente la preocupación, la angustia, hasta el hambre se le va a uno. Yo entiendo perfecto esto. Entonces, amigos míos, así es como nosotros, pues, acá estamos ya en el hospital, aquí vamos a estar presente. A ver qué tal, cómo nos va con este proceso. No sé si lo va a ganar, o no, no lo va a ganar. No, él va a quedar internado. Él va a quedar internado, no sé por cuántos días, cuántas horas, no sabemos. Pero de igual forma, vamos a estar nosotros por acá. El grupo ya viene para acá, si me comentan, ya vienen los muchachos, ya vienen para acá. Y vamos a ver en qué forma, pues, nosotros también, moralmente, como compañeros, vamos a estar unidos acá en apoyarlo en este sentido. Porque quisiéramos entrar adentro y levantarlo, pero no podemos. No podemos, entonces, lo único que nos queda es dejarnos en las manos de los doctores, que ellos, pues, hagan su trabajo y que Dios ilumine su mente, sus manos. Los señores, va para que él se levante, porque, honestamente, yo creo que con un pollo que uno tengamos, se golpea uno y ya se preocupa, no hagamos un ser humano, un hijo en especial. Ay, Dios mío, yo como decía, doña Nicolás, en verdad, porque él iba a estudiar, los días, sábados, él estudia. Sí, él estudia. No le miento, entonces, por su estudio, yo no me lo traje. Sí, hombre. Porque si no, yo me lo hubiera traído, yo creo que la cosa no hubiera, para no hubieran estado como están ahorita, honestamente, no hubieran estado. Pero, lamentablemente, pues, uno no sabe, mucha, honestamente, uno no sabe, ahora estamos aquí platicando, mañana o al ratito, no sabemos dónde estamos, la vida no la tenemos comprada. Así es. Ya, entonces, a todo eso, pues, es triste, es triste, está pasando, no solo tristeza, dolor, sino los gastos. Los gastos, es cierto. Los gastos que se llevan, las vueltas y la preocupación, muchas cosas. Sí, es cierto. Muchas cosas está pasando ahorita, pero de igual forma, nosotros, pues, trataremos la manera de estar pendiente a todo esto. Y de igual forma, todos nuestros amigos, pues, también ahí, gracias por la preocupación. Sí, gracias a ustedes también, que están aquí presentes, que Dios les ha bendecido sus pasos, sus tiempos. Yo no les puedo pagar, pero ahí está un Dios, y somos conocidos, ¿verdad? Sí. Y somos los vecinos, tenemos que echar la mano, ¿verdad? Así es. Ajá, y gracias a las buenas personas, que lo aprecien a Él, ¿verdad? Lo que Él pasó, no lo sabe uno, ¿verdad? No estamos libres también, solo Dios pone en el camino. Ajá. Ajá, y eso es lo que yo lamento por mi hijo. Es el único que entiendo. Me da tristeza, me dijeron que solo Dios pone en el camino. Sí, hombre, es paciencia, ¿verdad? Primero Dios, todo va a salir bien. Pues, yo tengo que tener paciencia, yo entiendo la situación que está pasando, ¿verdad? Pero, Dios, habrá una obra especial en ellos. No solamente Dios tiene poder. Sí, solamente Dios, ¿sabes? Sí. Dios, dejemos de las manos de Dios, y Él se va a encargar de ser lo bueno con ellos, ya que, pues, no es nada fácil todo este proceso, no es nada fácil, mucho menos agradecemos a alguien. Sí, sí, sí. Pero, de igual forma, pues, lo único que nos queda es pedirle a Dios, confiar en Dios, tener mucha fe en Él. Sí. Y, a la vez, pues, amigos ahí, aquellos amigos que nos comentaban haciendo oraciones por Él, pues, gracias también, amigos, gracias por eso. Sí, gracias por las oraciones. No importa la distancia, pero llegan las oraciones. Así es, amigos, entonces, nosotros acá vamos a estar aquí pendientes, entonces, siempre vamos a estar haciendo una grabación ahí constantemente a lo que está sucediendo. Y, y ya pronto, compañeros, ya vendrán, los amigos, compañeros, los grupos, ya vienen camino, y, y vamos a ver qué hacemos aquí con a Él, y, y primero Dios, pues, esto, pues, esta tormenta, pues, que pase lo más pronto, podemos decir, que pase lo más pronto que se pueda. Bueno, Nicolás, entonces, vamos a dejar este video por acá, amigos, y alguno quisiera llamar, o apoyar, o algo así.